Te noto, te noto nervioso, Juan Antonio, ¿qué te pasa? Vamos a ver que es mi primera final, señor Willy. Exactamente, la final de la Supercopa de Tenerife. Tenemos duelo, tenemos clásico, campeón de Liga Guamasa contra el campeón de Copa, Tegueste. El equipo de Terrero y Gloria se desplazan hasta el Menseite, que está hasta la Catedral, para ofrecerle el espectáculo de esta final de la Supercopa. ¿Y usted cree que yo estaré a la altura de una final? Seguro, me pongo así, me pongo alto. ¡Gracias!